¡Kiobole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno mis queridos confis Pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es una partidita chicos, en la cual pues bueno con esta partidita la verdad me gané lo que es mi avatar Ya sé, ¿a qué se refieren con lo del avatar? Pues bueno, me refiero a lo que es el avatar que te dan al momento de completar la barra de mercenario, así es Y pues bueno, yo sé que, pues bueno, yo obviamente yo sé que este tipo de partidas es como que un poco medio difícil de poder verlas más que nada Porque pues bueno, obviamente es el solo gameplay, es puro gameplay chicos, ya que esta partida la logré salvar ya sea bien desde la consola Ya que son de esas partidas que te pones a jugar, que no estás grabando y que resulta que te sale una super y mega, así super partidota Y dices, maldita sea, ¿por qué no la grabé? Entonces pues bueno, simplemente la logré rescatar ya sea bien de lo que es el Play Y pues bueno, por obvia razón, pues tampoco no tiene así como que una muy buena calidad de gameplay como a mí me gusta, vaya, ¿no? A lo mejor muchos me dirán, es que no importa Chavi, de todas maneras se ve bien y se disfruta Pero, pues bueno, a mí en lo personal ya saben que, pues me gusta que se vea así super chidísimo Pero bueno, en fin chicos, espero que les guste lo que es la partidita, la verdad Esta partidita es con uno de un equipo que sinceramente a mí en lo personal jugó perfectamente Porque manejaban ambas bombas, ¿vale? Manejaban lo que eran ambas bombas Y pues bueno, lamentablemente mi equipo pues era así como que todos se iban a un lado y luego resulta que era del otro Y luego todos se iban del otro y resulta que eran otra bomba, entonces, etcétera, etcétera Entonces siento que fue una muy buena partida Literalmente, pues bueno, hice todo lo que podía, ¿vale? Todo lo que estaba dentro de mis posibilidades para poder apoyar a lo que es el equipo Y creo que salió muy muy bien, así es de que Pues bueno chicos, los dejo con la partidita, espero que les guste Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo Que ya saben que se agradece un montonazo Y pues bueno, obviamente, como siempre chicos, ya saben, directitos todos los días El link aquí abajo en la descripción Y pues bueno, si me apoyas ahí usando mi código de creador de ChavisGR en la tienda de Epic Store Pues bueno, la verdad estaría súper, súper agradecido Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita Pasen la chido, cuídense mucho Besitos en la larga derecha Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! All the way right here, shield it off Oh yeah, shield it off, ok Do you want to do shield plant? Um Is there a cut? Beautiful All friendlies eliminated, regroup Let's go You're with me Go here Get up We've armed the bomb Defend it Deploying utility I'm down The enemies have disarmed the bomb Mission failed Deploying utility I'm planting the bomb Let's go Bombs active Don't let them disarm it Need a hand I'm down Lethal out Let's go The enemies have disarmed the bomb Mission failed Go here Go here Go here Go here Let's go Lethal out Lethal out No enemies remaining Well done Lethal out Lethal out Lethal out Lethal out Lethal out Lethal out Get back in there Get back in there Lethal out Lethal out Lethal out Lethal out Here we go Here we go Here we go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No enemies remaining. ¡Well done! Deploying lethal. Deploying utility. We have the advantage Enemies fighting Enemies go here Enemies planted the bomb Stop them Lethal out I'm usually home Utility out Bomb neutralized Well done rogues Deploying lethal Utility out Enemies spotted Move here Lethal out Move here Lethal out Help me out Utility out Utility out Utility out Deploying lethal Deploying lethal Deploying utility Deploying utility Enemy spotted Enemy spotted Enemy spotted Nominated Dead Needed Deploying lethal Deploying utility Out Utility out Let's go here Out ¡Suscríbete! ¡Vamos ahora! ¡Aleyn! ¡Momb spot! ¡Histelélo! ¡Estoy desfugando la bomba! ¡Vamos a la lucha! ¡Gracias, hermano! Bomb defused.